Hace ya unos años diversas empresas de Granma son clientes de TheSoft, entidad decisiva en el procesamiento de datos, despliegue de aplicaciones informáticas, cursos de capacitación a entidades de desarrollo de software, entre otras gestiones que aseguran la informatización de la sociedad. Los especialistas laboran en disímiles proyectos con impacto en trámites de la población y empresas. Hemos estado trabajando en los portales del ciudadano, tanto de los municipios como el provincial de Granma, que mantendrá a la población totalmente informada de toda la actividad y la gestión del gobierno. Trabajamos también en estos momentos en el sistema de apueducto, que es un sistema que permitirá la facturación y el pago de ella a través de transfer móvil en todos los sistemas que automatizan el proceso de la empresa cárnica de Granma, desde la organización de la producción hasta la automatización de la distribución, así como en el sistema de facturación y comercialización de cemento. Asumir la llegada del 2021 con los desafíos del perfeccionamiento económico es prioridad. Pretendemos enfocarnos en dos líneas de trabajo fundamentales. El tema de la informatización de la sociedad, que es nuestra misión, enfocado sobre todo en proyectos que estamos desarrollando aquí desde el territorio, que tienen un alcance nacional. Y la otra línea fundamental que vamos a trabajar tiene que ver con las exportaciones. O sea, insertarnos en este tipo de proyectos, pues el país necesita la entrada de estas fuentes de divisas. Ya hoy contamos con un equipo de cinco especialistas nuestros, trabajando con un cliente español, desarrollando para un proyecto de gestión bancaria, que ya fueron aceptados por el cliente y que se integran a un proyecto ya a partir del próximo lunes día 8. Entonces nuestra intención es seguir creciendo con este tipo de proyectos y tener un equipo sólido y fuerte con no menos de 10 especialistas durante todo este año. El colectivo de la Dirección Territorial de DESOF ha sido propuesto para vanguardia nacional del Sindicato de las Comunicaciones, la electrónica y la informática. La jornada, que se extenderá hasta el 24 de febrero, ya es motivación para afianzar la voluntad de trabajo. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.